Flor y Canto presenta Domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario Jesús nos invita a seguir ¿Quién es Jesús para mí? La respuesta que demos a esta pregunta define el rumbo y la intensidad de la vida de los creyentes Si somos verdaderos cristianos Jesucristo ha de ser el centro de nuestra vida Invoco la bendición de Dios para todos los fieles de la diócesis de Saltillo y para todas las personas de buena voluntad que habitan en ella Un saludo especial para la comunidad del Santo Cristo del Ojo de Agua que celebra su fiesta patronal Que el Señor Jesús nos siga bendiciendo con su amor y su paz Después de que hemos seguido a Jesús de cerca en los domingos anteriores Hoy escuchamos una pregunta crucial para nuestra fe ¿Quién es Jesús para nosotros? Hasta este momento hay muchas opiniones de Jesús Pero el verdadero cristiano es el que responde con claridad y certeza Jesús es el Mesías Quien ha visto y oído a Jesús debe afirmar que es el Cristo es decir el Mesías el Hijo de Dios que nos da la salvación Quien reconoce esta identidad de Jesús recibe de él una enseñanza mayor la revelación de su misión que culminará con su pasión, muerte y resurrección Este primer anuncio que hace causa contradicción en sus discípulos Pero Jesús los invita a seguirlo con tres actitudes del verdadero discípulo Ir detrás de Jesús Renunciar a sí mismo y cargar con la cruz ¿Qué significan estas actitudes? La entrega de Jesús no se entiende solo con el entendimiento humano Hay que elevarlo a la altura de Dios y dejar que él nos ilumine para comprenderlo Es la actitud del discípulo que va detrás de Jesús como maestro para comprender la misión de Jesús La entrega de Jesús no se acepta solo con un sentimiento de simpatía por él Hay que empatizar con Jesús ponernos en su lugar para querer lo que Jesús desea hacer la voluntad de su Padre Es la actitud del discípulo que renuncia a sí mismo para que sea Jesús el centro de su vida La entrega de Jesús se hace vida en nosotros cuando somos capaces de asumir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús como una experiencia fundamental de salvación Es la actitud del discípulo que carga con la cruz de Cristo para dar testimonio de que Él es su vida y que está dispuesto a dar la vida por Jesucristo y su Evangelio Demos testimonio en la sociedad de nuestra fe en Cristo con obras que reflejen nuestras convicciones acerca de Dios Comuniquemos a los demás los efectos de la misericordia que hemos experimentado al seguir a Jesucristo como discípulos seamos portadores de esperanza para los afligidos y caminemos en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida Bendiciones para todos Floricanto ¡Gracias! ¡Gracias!